Gente, hace unos meses hice este video que hice Chile y Perú, una mala decisión de Perú que la realidad de ese video yo buscaba saber qué había pasado después del conflicto, de la guerra del pacífico quería saber cómo le había ido a Chile y cómo le había ido a Perú más que nada a Chile, quería saber cómo le había ido por el hecho de que había agarrado más territorio y si territorios eran más valiosos y bueno, el día de hoy encontré este videazo que lo subió el hermano de la biblioteca de Merlin abajo en la descripción van a encontrar el video original que nos cuenta qué pasó con Chile luego de ganar la guerra del pacífico amigos, este video está interesantísimo los vi uno minuto, me voy a suscribir y ya le di like muy bien, el tema de hoy es... los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo gente oro, ¿por qué te digo que es oro? porque cuando yo tenía mis años en los que enseñaba historia en diversas instituciones, siempre se me hizo la misma pregunta prozor, ¿qué pasó con Chile después de ganar la guerra? y claro... tal cual, la misma pregunta me hice yo después de ver tantos videos de la guerra del pacífico ¿qué pasó con Chile después de la guerra? y intenté hacer un video y sinceramente había mucho material suelto y no encontraba uno que me dijera pasó esto y esto y esto y esto y terminé haciendo ese otro video ese tema no está en el currícula de tu colegio porque probablemente tu currícula se basa en un examen de admisión y eso no está en el examen de admisión por lo que dije, después de meditar unas horas con mi gato va quedando bigotes dije, este es un buen momento para hablar acerca de cuáles son las consecuencias para el país ganador sobre su victoria en una guerra y es que todos sabemos lo que pasó con Perú, las tragedias que nos pasó hasta que finalmente algo nos estabilizamos en la república aristocrática pero no sabemos prácticamente nada que pasó con Chile después así que quédate en este video porque vamos a hablar justo acerca de eso como Chile pasa de la gran euforia de la victoria a uno de sus momentos más oscuros de su historia yo soy Merlin, a través de esa cámara está mi gato mapuch bigotes y esta es la biblioteca de Merlin este video va a estar interesantísimo amigos así que pónganse cómodo Merlin, abajo, como les dije abajo en la descripción van a encontrar el video original muy bien, como yo sé que este video lo van a ver un montón de personas de todo tipo desde los que entienden que es información académica hasta los que simplemente creen que por cantar el libro nacional y llorar por ver la imagen de Grau ya están siendo patriotas vamos a poner la fuente del video del día de hoy y la fuente es este libro de aquí La guerra del pacífico de la historiadora peruana Carmen McEvoy y el historiador chileno Gabriel Z te menciono estos dos autores para que no estés llorando de ahí es la visión de Chile es la visión de Perú es la visión de Perú, son historiadores así que les recomiendo este librito de acá que es del IEP que tiene como objetivo divulgación ojo, si quieres cosas más profundas tienes otros títulos hasta incluso cosas mucho más elevadas quizá como las fuentes directas de Paso Aldán, Basadre, etc así que si eres una persona que se está iniciando en la guerra con Chile probablemente este libro puede ser un muy buen inicio ok, ok pero vamos con el tema y es que después de la guerra con Chile Chile tuvo un efecto muy parecido al de Perú mientras que en Perú se reflexionaba por qué perdimos pipipipipi en Chile se hacía la gran pregunta de por qué ganamos y bueno, si bien es cierto esta pregunta era muy retórica porque sí se sabía por qué ganaron para más información mira el anterior video de este lo cierto es que los chilenos comenzaron a ver todo esto con una euforia gigantesca por ejemplo, se menciona de que después del 81 en la que gradualmente tropas chilenas iban regresando a su país de origen eran recibidos en multitudinarias caravanas de personas quienes aclamaban a estos como héroes con esto ya decirte que el general Baquedano que estaba pues en una categoría casi divina a punto de entrar en colaboración con Fortnite y es que las ansias o el imaginario popular se pueden ver reflejados por ejemplo en su prensa la prensa chilena comenzaba a mencionar de que Chile había llegado a su edad viril a su edad prodigiosa a la edad en la que realmente Chile mostraba lo que era y a esta euforia sigue también una suerte de explicación algo muy gracioso es que las explicaciones chilenas sobre su victoria son muy parecidas a las explicaciones peruanas sobre su derrota o sea partes totalmente contrarias y vamos a mencionarlas acá interesante en primer lugar hay un contraste gigantesco en que el caso de Chile podemos encontrar una vida institucional saludable en contraparte por ejemplo en el Perú con un caudismo militar constante cosa que ponía el caos por delante y es que en el caso de Chile no existió esta tradición militarista de los presidentes en los que se dan golpe de estado los unos a los otros había una suerte de respeto por las dinámicas republicanas cosa que les daba mucha más estabilidad y esto les comento porque mucha gente piensa de que la guerra solo se hace con armas y cuando hay gente que analiza la guerra con Chile solo se centra en las estrategias y en las armas cuando realmente es la gestión del país lo que hace la gran diferencia a tener un armamento gigantesco o un ejército disciplinado ahora esta percepción no es solamente buen punto ese de peruano chilena ojo es también la percepción internacional y es que en el periódico The Times en Londres también se mencionaba lo mismo de que esta tradición republicana de estabilidad permitió a Chile tener una mayor organización y gestión sobre sus años en la guerra dos está el gran sentido nacionalista que tenía Chile esto por ejemplo se menciona en las palabras del intelectual Benjamín Vicuña que decía que Chile era el pueblo hecho soldado la tradición nacionalista chilena hacía de que se respete de una forma casi religiosa los mandamientos de las autoridades y esto les da cohesión recordemos que Perú tenía un grave y bueno tiene un grave problema con respecto a la nación y nuevamente si quiere más información mira el video punto número 3 esto también es curioso porque es un argumento peruano para su derrota la superioridad racial antes de que entremos en conflicto recordemos que esto es el siglo XIX es una época en la cual decir que existían razas superiores a otras no tienen la misma condena que el día de hoy porque era la época y es que en el caso chileno se mencionaba eso de que la raza peruana estaba degenerada y venida menos frente a la raza chilena que si era una raza más dedicada y con objetivos muchos más claros el dramaturgo Indalesio Díaz por ejemplo mencionaba de que Chile era una nueva Esparta que tenían una suerte de formación gigantesca de que se había logrado consolidar pues esta disciplina frente a la holgazanería peruana el punto máximo de onanismo fue con Nicolás Rivera un meditado de guerra quien escribió un libro llamado raza chilena en la que uff dios mío se hacía todo un sustento de porque Chile era una raza superior a las demás en la región y si tú creías que eso solamente ya de por sí inflaba el ego chileno pues te aviso que así como se expandieron al norte como el caso de Perú también se expandieron al sur por la zona de la Araucania cosa que les granjó mayor territorio y mayor riqueza y hasta acá dirás oye Merlín ya voy un buen rato de video y no veo nada que haya pasado de malo en Chile estoy esperando mi dosis de hate pues amigos atentos porque cuando las cosas mejor van es cuando peor se terminan poniendo finalmente y antes de darte las malas noticias quiero decirte que puedes suscribirte a este canal y si te sobra por ahí un sencillito puedes unirte a mi sección de miembros que tengo mucho contenido histórico que te va a gustar que es exclusivamente para miembros así que revisa acá abajo en la descripción van a encontrar el canal de las ventajas porque de verdad te vas a sorprender la riqueza de Chile estaba en todo su apogeo estaba en proporciones nachovidalianas y que cosa sucede pues se comienzan a expandir las obras públicas como los ferrocarriles y también se empieza a ampliar el aparato público como la burocracia pero amigos aquí viene el gran problema volvamos a historia universal si es que te acordarás por tus clases de historia universal en la que tu profe paraba peleando contigo para que prestes atención los estados cuando entraban en mayores conflictos internos era cuando se producían momentos de mayor riqueza por algo académicas como Ted Scott te decían de que las revoluciones no se daban en momentos de crisis exactamente sino en momentos de auge en los cuales había una gran distancia social entre las clases sociales y es que por ejemplo en el caso de Roma cuando Roma llega a conquistar la zona de lo que es del imperio cartaginés es cuando al poco tiempo estallan las guerras civiles romanas porque la gran cantidad de nuevo territorio conquistado hizo que la pelea entre patricios y plebeyos se haga más grave y que finalmente está ahí el chupo más riqueza desigualdad más connotada y eso significa estallido social bueno pues a Chile le tocó gran parte de esta riqueza por la expansión al norte y al sur al norte por haberle ganado a Perú y al sur porque ya sabes qué pasó por ahí abajito si quieres saber qué pasó por ahí abajito y te hago un video hace de qué pasó por ahí abajito alguien que me diga seguramente llegó a ver a ver ah ahí no le falta todavía las leves tensiones que ya habían en Chile antes de la guerra con Perú empiecen a crecer y a crecer a un punto incontrolable porque había más dinero de lo que había en su momento así que había más razones para pelearse un caso recontra y que es el caso del presidente José Manuel porque mientras él decía que Chile había llegado a donde estaba por su tradición republicana y el respeto a las instituciones le estalla una guerra civil en la cara este es el estalido de 1890 en la que se produce uno de los eventos más catastróficos de la historia chilena una guerra fratricida entre dos bandos lo que se puede llamar una guerra civil que se WTF amigo puede decir que fue la guerra más dramática de toda su historia se menciona que solo en las batallas de Concon y Planilla se llegó a perder más soldados que en las batallas de Chorrillos y Miraflores esto ya pintaba muy mal había demasiados intereses de por medio para administrar esta nueva riqueza chilena y que se suma a esto pues el parlamento chileno Chile tenía una tradición presidencialista muy larga ahora el parlamento quiere también tomar una porción de esta torta muy jugosa y también va a entrar en juego que raro Perú se parece un poco ahí ¿no? por si ya la crisis social y política estaba empezando a hacerse muy notable llega también la inflación y es que Chile tenía que pelear para que la devaluación de su moneda no llegue a niveles preocupantes que después creo que sí llega y es que entre 1880 y 1929 Chile tuvo un grave problema casi el 50% de sus ingresos provenían de la explotación del salitre básicamente Chile se había hecho dependiente de este recurso recurso que obviamente obtiene en parte por la guerra pero al no diversificar su producción esto lo hacía sumamente vulnerable a la inestabilidad de precios internacionales y eso no es todo ante la urgencia de extraer salitre y venderlo para llenar las arcas de este estado que estaba creciendo se produce una serie de explotaciones con la clase obrera chilena lo que va a generar movimientos sociales muy fuertes contra el régimen mientras todo eso pasaba en Chile en Perú la gente estaba con toda esta onda de la guerra civil Cáceres Pírola y se menciona que González Prada un conocedor al parecer de la situación chilena mencionaba de que mientras Perú había probado la fiereza de los araucanos Chile había probado el virus peruano y cuál es el virus peruano en Berlín la inestabilidad política y la corrupción y es que se comenzaba con o sea que básicamente Chile antes de ganar el territorio era un país sumamente estable y después bueno a más riqueza más corrupción ok 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 tarde que Chile no era ese gran magnate que se había imaginado hasta después de la guerra sino era un magnate improvisado que no podía controlar esta gran cantidad de recursos porque la crisis le explotaba en la cara y no se sabía cómo poner la raya y es que el salitre ese veneno llamado salitre había generado despilfarro corrupción y lujos que no eran necesarios en su momento y este fue un viaje del triunfalismo de inicio a una crisis a la cual se le daba pronósticos muy muy sombríos ahora por si fuera poco a Chile le está sudando la cabeza porque esta época los inicios ya del siglo XX son los años en que Argentina comienza un periodo de armamentismo muy fuerte y los chilenos antes de enfrentarse al caso argentino decidieron firmar un tratado de paz para hacer un ampa y me salvo sin embargo la preocupación iba en otra dirección Perú porque si te acuerdas por tus clases de historia del Perú después de las guerras civiles posguerra con Chile se entra en un espacio llamado la república aristocrática en la que en cuestiones económicas había un crecimiento interesante estaba el caso del cauche en la selva y estaba la masividad de las importaciones esto a Chile le preocupó demasiado ya que podían empezar un conflicto en la cual Chile estaba muy pero muy mal parado y Perú estaba en proceso de recuperación y crecimiento lo cierto es que finalmente para concluir este video a Chile no le fue tan bien que digamos después de la guerra se enfrentó al grave grave problema del Perú los booms económicos mal aprovechados y que generan corrupción y le va a tomar mucho pero mucho tiempo volver a recuperar esta paz y esta institucionalidad de la cual se habían caracterizado históricamente wow bueno se recuperaron pero que amigos que interesantísimo este video este video literal lo había buscado y no lo había encontrado y este lo subió hace 3 días amigos hace 3 días y yo hace 2 meses hace que subí el video este que bueno que me topé con este video porque nos dio una clase de historias creo que bastante neutral contando lo que cuentan los historiadores what the fuck a mi no me quedé muy sorprendido y con ganas de seguir aprendiendo la historia wow pueden ver muchísimos más videos acá en su canal se los voy a dejar en la descripción para que vayan a echarle un ojo bueno ustedes van a ver este video pero mañana van a ver otro video que viene en cola de lo que es este video de la fortaleza que tiene las fuerzas armadas de Chile cuando combatió la guerra del pacífico y el después que Chile es tomado como ejemplo por las fuerzas armadas de otros países así que estén atentos que ya me lo han recomendado a ese video así que algunos ya deben saber que video es nada amigos que interesantísimo este video la verdad que estoy muy sorprendido no he imaginado encontrarme con este video y con tanta información que buenísimo amigos los invito a suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón compartan este video para que llegue más gente al canal y muy agradecido con todos ustedes nos vemos en un próximo video bye bye adiós adiós Gracias por ver el video